Bailamos y olvidemos todo lo pasado Los dos tenemos tanto que reprocharnos Bailemos, bailemos y recordemos solo lo más bello Aquellas cosas que dejaron huellas Intentemos reconstruirlas Bailemos Bailando Tú y yo nos conocimos Bailando Aquella noche fue inolvidable Hagamos revivirla otra vez Bailando Perdimos la noción del tiempo La misma melodía es como un sueño Sigamos abrazados Bailemos 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 Juntemos nuestros cuerpos como antes Dejemos que la nostalgia nos envuelva Y con los ojos cerrados Y con los ojos cerrados Bailemos Bailemos Bailando Tú y yo nos conocimos Bailando Aquella noche fue inolvidable Acabamos revivirla otra vez Bailando Bailando Perdimos la noción del tiempo La misma melodía es como un sueño Sigamos abrazados Bailemos 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 Bailemos